Música Glorioso patrón de los pobres que en tantos tormentos me veo con solo llamando a tu espíritu me des lo que yo deseo y que encuentre que mis males sean remediados con solo decir esta oración y que en ti patrón encuentre la fuerza que necesita mi materia para poder llevar estas pruebas 25 de noviembre de 1998 de este planeta que habitamos, de este camino que hay que pasar mandado por Dios nuestro padre pues en ti pongo mi fe para que me salves de esta y me des consolo a mis grandes males y que por tu valor tenga otro porvenir mejor a este que tengo y que en el nombre de San Lázaro los malos espíritus se alejen de mí con esta protección San Lázaro conmigo y yo con él Él delante, yo detrás de él para que todos mis males los haga desaparecer La gloria de todos, amén Voy a dar un paseo ¡Papá! 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 ¡Papá!